Bien, muy buenos días con todos los oyentes de radio. Salud, en este momento nos encontramos con el alcalde Antonio de Salud. Alcalde, para que nos escuchen sobre este destino. Estamos participando en la sociedad, es un aniversario del centro poblado de Los Ángeles. Salud, 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 salud. Alcalde, muy importante, muy bien. Alcalde, el día de hoy, vamos a ver con el centro de Los Ángeles. Salud, 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 salud. Distrito vecino, aquí en el centro de Los Ángeles. Estamos aquí a darles una respuesta de salud. Salud, salud. Y este aniversario del centro poblado. Salud a todos los amigos vecinos acá del centro poblado de Los Ángeles. Alcalde, se está hablando mucho acerca de su revocatoria. Sí, ya este mes empezó el proceso con la venta aquí. Entonces ya hay un grupo de personas, un pequeño grupo que ha empezado a iniciar este proceso. ¿Cuál cree que ha sido el tema del detonante de esta revocatoria? Bueno, tienen uno de los temas que argumentan es el tema de la interacción a la EPS por el agua potable, ¿no? Pero sabemos todos que existe una ley que tenemos que cumplir. La municipalidad de Samegua por muchos años ha administrado el servicio del agua potable y no ha logrado consolidarse como una unidad de gestión municipal, ¿no? Entonces, por este motivo también hay un proyecto de saneamiento integral para todo el distrito de Samegua que va a ser financiado a través del Ministerio de Vivienda. Y para poder ejecutar este proyecto tenemos que cumplir este procedimiento, ¿no? Que es uno de los compromisos que se han asumido anteriormente en otras gestiones. Esto no lo he inventado yo, yo no lo he creado, yo le he dado toda esta problemática. Pero nos toca asumirla, ¿no? Y como autoridad responsable estamos encaminando a ello. ¿Ha estado circulando por redes sociales acerca de un recibo de una deuda de 200 soles? ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, hay una deuda de una persona. Justamente es el domicilio de mi hermana. Está en nombre de mi madre el recibo. Mi hermana ya no vive aquí en Chegua más de cuatro años. Tiene su casa ahí al costado. ¿Cuántos son? Yo, cada familia es al costado. Sí, como ella hay un montón de familias. Pero justamente pues me ha tocado que publiquen este recibo. Es muy mala fe, ¿no? Sabemos que en el distrito de Samegua hay bastante morosidad. No por ello vamos a estar publicando a todas las personas que están viviendo. Eso no es motivo tampoco. Pero justamente un día antes de la publicación... Ha sido necesaria que se publique en redes para poder realizar el pago. No, antes de que se publique ya ha estado cancelado este recibo. Recuerden que ese recibo tiene fecha de facturación. Está con fecha 3 de junio, si no me equivoco. Entonces, en el momento que se produjo el corte se fue inmediatamente a hacer la cancelación. Ya está sido publicado mucho después, ya con la fe. Pero bueno, creo que hay que seguir para adelante, ¿no? Y eso trata de los vecinos que cumplan una consolidación. Tal como ya lo ha cumplido la familia Barro, es que es mi madre y ya se encuentra el día. Alcalde, por otro lado, los que están básicamente liderando esta revocatoria, que sería el señor Omar Quispe y el señor Gordillo, indican que usted no tiene un compromiso por parte de todas las proyecciones que prometió en su campaña, tanto en comunicación con los pobladores. ¿Esto es verdad o qué opina al respecto? Bueno, las obras están a la vista. El compromiso en campaña fue el agua potable, fue el saneamiento de predios. Ya tenemos el convenio, hemos dado un paso muy importante con la delegación de facultades a través de la municipalidad provincial para poder nosotros formalizar la propiedad. Esa fue una de las cosas de campaña que creo que estamos cumpliendo. Ya el reglamento está en revisión, estamos a punto de publicarlo para que podamos aprobar la decisión del consejo y empezar con esta gestión. Por otro lado, el tema del agua potable, que fue otra cosa de campaña, que estábamos haciendo el seguimiento al expediente que está en el gobierno regional y también hemos cumplido nuestros compromisos de sanear los cinco reservorios, que ya también ya se culminó esta etapa. Y el compromiso era la integración que se me hubo cumplido. Solamente ahora está en manos del gobierno regional que culmina con sus responsabilidades para que este expediente sea aprobado y tener el financiamiento. Estamos trabajando en el sector de educación, en la construcción del centro. Continuando con la construcción de la institución de la cooperativa de la Universidad de Valivia, también hemos iniciado hace un mes y medio atrás la construcción del centro que hubo inicial 356 de Cerrillos. Estamos haciendo asfaltado de vías. En este mes de julio vamos a iniciar cerca de seis proyectos más. Entonces estamos trabajando con el instituto, estamos cumpliendo con la seguridad ciudadana. Ya se cumplió con el compromiso de seguridad ciudadana, las metas que nos asigna el Ministerio del Interior. Creo que Samegua está dentro de los distritos más seguros de nuestra región. Somos los primeros en haber cumplido las metas en cuanto a la ciudadana ciudadana. Entonces estamos trabajando, hemos implementado el botón de pánico para que empiece un aplicativo a través de cualquier equipo móvil y en un momento de emergencia podamos activarlo y automáticamente acudamos a los efectivos de trabajo para apoyar en esta emergencia. Estamos trabajando por el distrito. Lo que pasa es que hay puntos que de repente estas personas no están en desacuerdo con nuestra gestión, pero obviamente pues están orientando a la población a retrasar un teletrazo. Alcalde, mucho se habla acerca de los trabajadores, sus funcionarios, sobre todo en el tema de imagen. La gente, los revocadores y la misma población hablan de que usted trabaja con algunos amigos, personas cercanas que no son netamente de distrito de Samegua. ¿Es cierto? Bien, nosotros trabajamos con profesionales, sea de Samegua o no sea de Samegua. Nosotros no podemos juzgar a las personas si tienen cercanía o no cercanía. Lo que tenemos que juzgar es si las personas cumplen realmente su función y puedan trabajar y apoyar hacia la gestión. Entonces, en paso, aprovecho la pregunta para los institucionales, que en este mes de julio se van a dar algunos cambios, el día lunes estaremos dándoles a conocer. Por otro lado, alcalde, también vimos la presencia del premier a la región. ¿Cuál fue su exposición o cuáles fueron las problemáticas que usted le presentó como alcalde para el departamento de Cristina? El problema que ya presentaba el premier. En temas de interés distrital que tenemos con el Ejecutivo, tenemos primeramente el compromiso del financiamiento, el saneamiento básico, creo que esto ya está olvidado. Segundo, la reubicación de la carretera binacional para que puedan asfaltar el sector de Chen Chen con mamarrosa. Creo que este proyecto está en el perfil de Provías Nacional y necesitamos que sea ejecutado lo antepresilio. También hemos hablado sobre el tema de nuestro mercado. Teníamos un convenio con Produce, el cual ellos han incumplido con la elaboración del expediente técnico y nosotros hemos notificado la resolución del convenio y hemos decidido ejecutarlo nosotros automáticamente a la conclusión de nuestro mercado. ¿Alcalde, entonces no tiene miedo a la revocatoria? No, es que no le tenga miedo, es que ponerle atención, pero recartar a los vecinos, que siempre una revocatoria está atraso. Nosotros estamos avanzando, trabajando, hemos logrado muchos objetivos que anteriormente no había logrado el Distrito de Samegua. Hay asociaciones de bien a quienes estamos dando su apoyo porque saben que van a poder gestionar ya los anunciados tíbulos y este procedimiento lo vamos a iniciar. Como lo voy a repetir, ya estamos en la evaluación, la revaluación de la reglamentación. Una vez que sea aprobado y publicado, ya vamos a iniciar el proceso. Porque hay muchas gestiones que hemos realizado y que venimos realizando, vamos a comenzar la formación para que tenga la tarjeta que su autoridad está trabajando con el distrito. Alcalde, en este caso, la revocatoria no sería solamente directa para usted, sino también para su cuerpo de regidores. ¿Qué opina respecto a usted? ¿Usted tiene comunicación con sus regidores? ¿Todos están de acuerdo con su gestión? ¿Hay personas que realmente no concuerdan con usted? Bueno, no todos los regidores están de acuerdo con la gestión. Ya lo hemos visto desde un inicio, ha sido ya, pues ha sido un tema inicial, pues el tema de revalchismo político, ¿no? La vista que no ganó, se quedó dolida por este tema. Y mi objetivo ha sido bajarme desde el principio, ¿no? Por eso empezaron con una serie de denuncias y famaciones, pero no estamos trabajando con el equipo. Eso no nos distrae. Lo importante es nosotros cumplir con esta tierra, trabajar y... Alcalde, el día de ayer ha sido el Día del Campesino. ¿No se le ha visto su presencia ahí, solamente una representante? Sí, hemos enviado una delegación, yo tenía otras actividades ajenadas, una serie de reuniones, teníamos bastante trabajo por hacer y no se pudo participar de las actividades, ¿no? Pero sí, lo que siempre se ha hecho presente por una delegación. Alcalde, usted ha hablado acerca de promesas en la campaña. Una de las promesas que usted habría realizado es que no se iba a integrar a la EPS y ahora... Y es todo lo contrario, ya estamos en la EPS prácticamente. Esto no se trata de lo que uno quiere o cree que puede hacer, ¿no? Ya cuando es autoridad hay parámetros, hay leyes de que cumplir, ya hay un camino trazado y el cual nosotros no podemos salir. Si yo en este momento bateo el cargo y digo, no, a la EPS, perfecto, tiramos al tacho este proyecto de 96 millones que San Agua tiene la oculta y que pueda ser ejecutado. Si no queremos este proyecto, bueno, lo ponemos a un lado. Y conozco a la municipalidad, ¿no? Mientras este proyecto no se retire, el banco de proyectos, no vamos a poder ejecutar ningún otro tipo de saneamiento porque habría duplicidad de inversiones y eso no está permitido. Entonces, postergaríamos la implementación o la construcción de una planta para el que es Amegua y lo postergaríamos por dos, tres o cuatro años más. ¿Qué le diría a todas esas personas que ya están iniciando este proceso de la locatoria? Bueno, que tomen conciencia de lo que están haciendo si realmente es favorable a nuestro distrito. No recuerden que primero están en nuestro distrito antes que cualquier apetito personal. Bien, de esta manera fue las palabras del alcalde Antonio Izaguirre sobre el proceso de revocatoria, ¿no? Que también ya hemos podido observar las palabras que él nos ha mencionado. Nos volvemos. Somos Radio Sol 94.5.